¡Que no sea odioso! ¡Ay, un abracito! Me encuentro hablando solo otra vez Pero amor, ¿qué tiene de malo? Ay, otra vez con el mismo tema, a mí no me gusta que tú te hables con ese man ¿Listo? Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Un besito? No, 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 no Un besito Y me hace tanta falta ¡Por favor, matelo! ¡Qué hago, qué hago! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo maté, bien! ¡Chéquela, chéquela! ¡Cuántos días!